Bienvenidos a Langaria Express del domingo 19 de noviembre de 2017, yo soy Roberto Sainz y vámonos a las noticias. Luego de una tormenta de quejas y amenazas de boicot, Electronic Arts y DICE decidieron remover la posibilidad de invertir dinero real en bienes electrónicos para Star Wars Battlefront 2. Aunque muchos estuvieron de acuerdo con el movimiento, el comunicado en el que se dio a conocer esto aseguró que la eliminación de las microtransacciones serían temporales, en lo que deciden reconstruir este aspecto del juego. En Reddit ya hay rumores de lo que podría estar pensando DICE y EA para presentar nuevamente las compras con dinero real. Según el usuario Crabguy, que anteriormente ha filtrado cosas que han resultado ser reales, se están contemplando dos opciones. Primero, hacer que lo único que puedas comprar con dinero real sean accesorios cosméticos, o segundo, que se puedan comprar Star Cards completas y paquetes cosméticos. Esta última opción será la más favorecida por el publisher y el desarrollador, pero siendo que esto ofrece ventajas a quienes compren las Star Cards, podría caer en la primera opción si sigue habiendo presión del público. De cualquier forma, también habrá una tercera opción donde se le permitirá al público adquirir boosters que acelerarían temporalmente el ritmo en que se obtiene la experiencia, créditos y cristales. THQ Nordic está haciendo honor a sus promesas de no solo adquirir las licencias del difunto THQ, sino también está apoyando nuevos proyectos, entre ellos Biomutant. Hace unos días la compañía anunció que adquirió al desarrollador de Biomutant, Experiment 101, por lo equivalente a 8.9 millones de dólares. Este acuerdo también incluye la propiedad sobre la licencia de Biomutant, así como el estudio tal cual. Anteriormente, THQ Nordic había estado trabajando con Experiment 101 como publisher de Biomutant, pero decidió adquirir la compañía debido a la buena recepción que el juego tuvo a partir de su revelación en el pasado Gamescom. Nuestro objetivo es hacer de Biomutant una de nuestras franquicias más importantes, explica Lars Wingerfors, presidente operativo de THQ Nordic. El reclutamiento del talentoso equipo detrás del juego agregará más poder a THQ Nordic. Esto permitirá la continuación del desarrollo de Biomutant, y recurriremos a ellos para recomendaciones estratégicas ya sea para nuevas adquisiciones o desarrollo de nuevos proyectos. A mediados de semana les comentamos que Marvel cortaría relaciones con Gazillion Entertainment y cerraría Marvel Heroes. Ahora sabemos que la fecha del cese de servicios del juego será en diciembre, y los dueños de la versión para consola están furiosos. La sensación de abandono por parte de Marvel y Gazillion es evidente en la población de jugadores en PlayStation 4 y Xbox One, ya que mientras en la PC el juego fue estrenado en 2013 y muchos bien podrían decir que le sacaron tanto jugo como fue posible, la versión para consolas apenas tendrá 6 meses de vida para cuando deba cerrar. Es verdad que el juego es gratuito para descargar y jugar. Los héroes también podían ser desbloqueadas luego de invertir un poco de tiempo en el juego, con la opción de comprarlos individualmente por 5 dólares o en paquete por 20, pero hay una sección del público que gastó cientos si no miles de dólares en personajes y opciones cosméticas y que ahora se sienten más que traicionados por Marvel y Gazillion. Por desgracia para estos jugadores con el corazón y la billetera rota, la respuesta oficial en cuanto a sus reclamaciones de reembolso es que ni el desarrollador ni el publisher se han decidido en algún esquema de devolución del costo de lo que gastaron o alguna porción del mismo, pero en cuanto se dé a conocer algo al respecto les haremos saber. El desastroso manejo de las microtransacciones en Battlefront 2 ha hecho que todos estén temerosos sobre futuros títulos, siendo que The Witcher 3 había sido un ejemplo a seguir, algunas declaraciones del equipo de desarrollo de 3 del próximo título del desarrollador CD Projekt Red hizo sonar varias alarmas en internet. Lo que hizo que los sentidos arácnidos de algunos fanáticos del estudio polaco fue una declaración de Adam Kaczynski, presidente operativo de CD Projekt Red, quien aseguró en una entrevista que Cyberpunk contendrá algún tipo de elemento en línea. Para aclarar el asunto, el mismo estudio aclaró que el manejo de Cyberpunk será idéntico al de The Witcher 3 y no piensan bajar los brazos en cuanto a su filosofía de desarrollo, utilizando su cuenta de Twitter, aseguraron que... no hay nada de qué preocuparse. Cuando piensen en Cyberpunk 2017, compárenlo a The Witcher 3. Será un gigantesco RPG para un solo jugador, enfocado en la historia y de mundo abierto, sin trampas. Obtendrás aquello por lo que pagaste, sin dobles caras, solo un juego honesto como Wild Hunt. Le dejamos la avaricia a los demás. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria. Nos vemos el próximo miércoles para más noticias. Stay Metal.